Después de la difusión del proyecto y de que cada uno de los aspirantes completaran las planillas correspondientes y pudieran inscribirse, esta es la convocatoria, la primera reunión para este proyecto. Y bueno, todos muy entusiasmados porque la convocatoria fue importante. Lograron completar las planillas y hoy tenemos inscriptos ya 700 alumnos. Pero a su vez hay muy muchos que nos están diciendo que no pudieron, que cuando entraron ya se había cerrado. Bueno, y a todos ellos les dijimos que también vengan hoy, y que hoy estaríamos revisando estas inscripciones y viendo si los podemos agregar como para ya comenzar el trabajo a partir de la semana que viene. Así que bueno, con mucha ilusión y contentos porque creemos que hicimos una propuesta que la comunidad parece necesitarla por la convocatoria que tuvimos. Y uno poder dar respuesta a estas necesidades de la convocatoria de la sociedad siempre es lo que aspira. Entonces desde ahí realmente nos sentimos con muchas fuerzas para continuar desarrollando esto que hoy iniciamos. Y luego de esta primera reunión, ¿cómo continúa el trabajo? ¿Cómo están pensando en la organización de las actividades? Bueno, la idea es que hoy más o menos ya algunas carreras lo tienen, otras lo están terminando de sacar. Tenemos ya los perfiles de cada uno de los alumnos con el rendimiento académico de estos alumnos. Entonces ahora se van a hacer grupos pequeños de acuerdo a cuestiones comunes que tengan estos alumnos, ya sean materias que les faltan, disponibilidad de tiempo, lugares de residencia. Y con esos grupos se va a tratar de que hay un coordinador por carrera y ese coordinador los va a organizar a los grupos poniéndole tutores por grupo para que puedan estar en contacto tanto con los alumnos como con los docentes de las cátedras, de las materias que estos alumnos necesitan cursar y aprobar para obtener su título. Y bueno, allí es todo otro desafío porque tendremos que comenzar a hacer innovaciones curriculares para acompañarlos en sus aprendizajes en situaciones distintas a las que generalmente estamos acostumbrados, que es un alumno presencial, que trabaja pocas horas, con otras edades. Pero bueno, el nivel académico hay que mantenerlo. Lo que sí vamos a proponerles es otras alternativas de cursado. Por ejemplo, disminuir la presencialidad, utilizar más el aula virtual, utilizar otras herramientas a lo mejor para los prácticos, agrupar si son prácticos que tengan que venir ver algunas horas alternativas que no coincidan con los trabajos.